Gracias y sí, qué bueno, qué bueno que hablamos de estos temas de salud y pues lo más importante en la vida es precisamente esto. Y hoy, bueno, nos encontramos con la doctora Imelda Luna, ella es asesor médico de consultorios médicos de medicina regenerativa. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está usted? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tratamiento innovador aquí en México. Se trata, y ya lo han escuchado hablar seguramente en el extranjero, de las células madre. Esto se utiliza para el tratamiento de diferentes enfermedades, ¿no? Para curarlas y todo esto. Pero bueno, ahora que está aquí la doctora, platíquenos un poquito más de eso. Mi querida Brenda, ¿cómo ves? Claro que sí. Me encanta. Adelante, doctora. Díganos, ¿qué hacen en Merecel? ¿Qué hacen con las células madre? Sí, exactamente. Bueno, Merecel es una clínica de alta especialidad en donde hacemos tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Que somos el primer lugar en enfermedades como la diabetes, como la obesidad y que nos trae como consecuencia efectos secundarios y costos muy elevados, ¿no? Para ese tipo de padecimientos. Y que los tratamientos convencionales, pues no nos ayudan a detener solamente medio control a los niveles de glucosa, pero nunca llegamos a tener en realidad un control ideal de este padecimiento. ¿Y es nada más para esas enfermedades que acabas de mencionar o hay algunas otras en específico para las que también funcionan las células madre? También funciona para tres cosas muy importantes. Diabetes, hipertensión, osteoartritis y artritis reumatoide, o sea, que son las enfermedades que son degenerativas que con mayor frecuencia nos están causando tanto incapacidades como causa de bajas en el trabajo, ¿no? Entonces, esas enfermedades con el tratamiento de células madre, ¿qué hacemos? Detener, mejorar y evitar los efectos secundarios que llevan de la enfermedad, ¿no? Doctora, y una cosa que yo creo que a todos nos intriga es cómo se obtienen las células madre. Exactamente. Nosotros obtenemos, ya desde que llegó aquí la criopreservación, se obtienen donaciones tanto de células madre, de células de cordón o de placenta, o células ya muy específicas y también las obtenemos del mismo paciente. ¿Cómo se obtienen del mismo paciente? Sacamos sangre, se centrifuga, se obtiene un concentrado celular de células mononucleadas. ¿Plaquetas? Es plaquetas y células mononucleadas, las cuales se pueden poner en articulaciones para los pacientes con artritis y también nos sirve para rejuvenecimiento fácil. Eso está muy bueno. Ya habíamos escuchado también de esa segunda cosa, pero a ver, ahí en Merecel, entonces, a toda la gente que nos está viendo, ¿hay promociones especiales para que vayan y utilicen, bueno, aprovechen lo que es la célula madre? Sí, claro. A todos los que hablen ahorita al 5661-1200, vamos a dar el 60% de descuento en todos los tratamientos y vamos a dar también un costo especial a todos los que acudan a consulta, porque ese es un tratamiento médico, hay que acudir a una consulta de valoración y ver también si se es o no es candidato para someterse a este tratamiento. Eso, qué bueno que lo dice, para saber de verdad si uno es candidato a este tipo de tratamiento. Por ejemplo, si yo de repente las mañanas me levantara y dijera, ay, es que me duelen las rodillas, ¿puedo ir a una consulta de valoración? Hay que ir a la consulta. Si yo soy diabético, si ya tengo, yo padezco hipertensión, estas enfermedades se pueden tratar perfectamente con este procedimiento. Qué interesante, me encanta, ¿no? Esta es la tecnología, bueno, obviamente para ayudar a la salud. Así que el teléfono, ya lo sabes, su pantalla, un 60%, ¿verdad? De descuento. De descuento a todos los que... Es lo que nos está ofreciendo la doctora Imelda Luna en este momento. Marque, ahí está el teléfono en su pantalla. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Eso es, aunque no le duela nada, aunque de repente se siente bien, pues aquí como que no me duele nada. Mire, no le quita nada ir a una consulta de valoración para saber definitivamente si usted es candidato a utilizar la célula madre, ¿verdad? Exactamente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias y continuamos, mi querida, a ver el dios. Así es. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.